Empezamos la primera partida de la tarde, cuando hay equipos, por una parte, aquí los dos de mi izquierda, Rubén Osorio y Pedrito Fernández. Y aquí el que acaba de arrimar es el amigo Terol del Club Betancas San Pascual, de Monforte, es decir, primera de Rubén Osorio, hace un retro, juega con Sito. Segunda de Terol. Sito. Es Pedro Terol, ¿no? Digo, es tu compañero. Alberto, Alberto Terol. Oh, segunda de los rostros de Rubén Osorio, dos retros, seguidos. Me estoy quedando al lado. Tercera bola de Alberto, Alberto Terol. Otra vez tres bolas, por tres bolas. Muy bien, Rubén, tres de tres. Bien, Sito, primera de Arrime. Gracias, Alberto. Somos un equipo. Arrime Pedrito Fernández, del Valenciano. Se le va un poquito la bola atrás. Se han puesto unas orejeras para no escuchar, para que no le moleste nada, centrarse en la partida. Ahora sí, deja un bolón. La primera se lamenta. Hola. Muy bien, Sito. Vuelve a meterla. Otra vez, Sito. Y puntúan un puntito el equipo de Sito y Alberto Terol. Un puntito, ¿no, Alberto? Tres. Tres, ¿han sido? Bueno, la primera mano, hacen tres puntos el equipo de Sito y Alberto. Grande. Bolito a unos ocho metros. Estamos jugando una temperatura de cinco grados, ¿eh? Se le va un poquito la bola, Alberto a la derecha. Ya tiene que cambiar de micro, porque con este viento que está haciendo, si sigue el viento así, cambiaría de micro, de eso de viento. Porque luego el ruido, porque luego el ruido puede ser horrible. Bueno, se mira a Alberto, a Alberto Terol. Se mira a ver, que se le ha ido la primera a la derecha. Está estudiando la pista. La segunda, la segunda, la clava. Y obliga a Rubén Osorio. Que nos pegó de 3-3. Echa es la cuarta que tira, cuarta que pega. De momento está imparable. En la otra pista que tenemos a la izquierda, tenemos a La Rosa, con Cambra, a Gabriel Campos y Antonio Fili. Otros dos equipos que tengo aquí, cerca de mí. Y más a la izquierda, al final, tenemos Ramón de los Carros con Jordi Martínez. Hola. Muy bien, Rubén. 5-5. Vale, bonito. Vale, dejando un punto bueno, ¿eh? Le obliga a Sito a rimar. Se le ha ido la bola. Un poquito a Sito. Aquí tenemos nuestro árbitro. Jorge López Turrión, presidente de Árbitro de la Federación Española. Esa sí, la segunda de Sito. Muy bien, 6 de 6. Lleva a pegar aquí el amigo Rubén Osorio. Bien jugado, condenando la bola, Sito. Le complica la... Le complica el tiro a Pedrito Fernández. Le obliga a rimar. Estamos celebrando el circuito de Betanca, la Liga Plus 2023. Los mejores, los mejores jugadores del año, de todos los tours, top 4, top 3, de puntuación, están aquí jugando. El masculino, el femenino y el juveniles. Tira la bola, saca el bolo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Pedrito? Nulo. Nulo. Nulo, ¿no? Nadia. No quedaban bolas. Era la última bola, la que tiraba Pedrito. Madre mía, qué frío. No quedaban bolas. No quedaban bolas. Seguimos igual. Seguimos 3-0. Favorable al equipo de... Favorable al equipo de... Nulo. ... ¿Vas a pasar? ¿Vas a pasar? Muy bien, Rubén. Está a tope este Rubén. Va a lanzar el sitio. Falla la bola. Allá en el fondo está Jesús Descacho, está descansando, tiene una partida de descanso. Bien pegado. Una bola de peinito. Tirasito. Falla la bola hacia corto. Ya cuidado por si va el bolo. Vamos. 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 Se le va un poquito atrás Alberto. Estaba intentando a ver si condenaba la bola. Gana el punto. La última bola Alberto. No hay peligro. Tira para el punto, si sale el bolo es bueno también. Ahora hace un seco. Qué bonito, tío. Qué bonito. Qué bonito. Luego lo cortaré. Carro más seco. Pero bueno, qué bonito. Morada, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Bien? Empate a 3 Bolón de Pedrito ¿Va a rimar Alberto Plata? Perdón, Alberto Terol Le deja una bola delante Alberto Se decide el sitio a tirar Suficiente Pegamos la bolita Esa bola se le va un poquito a Pedrito Y yo con esta Para que tanto cachinulo de eso Bolito lo han alargado Ahora lo vemos bien ahí Seguimos igual, ¿no Alberto? Seguimos igual Empate a 3 Seguimos igual Buena bola de Pedro Vamos a tirar Distancia Distancia Ha sido sin querer Segunda 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 de Sito Se lleva el bolo Atrás Al final de la pista Se ha quedado atrás Al final Ahora veremos Cómo grabamos esto Vamos a tirar el bolo Vamos a tirar el bolo Suficiente Suficiente Un bolón bueno Acabo de poner Está a 12 metros Podéis cambiar el bolito Uno negro O uno rojo O algo así Yo llevo uno negro Lo dejo Y ahora en la próxima mano Lo ponéis yo, ¿vale? Qué maldad, ¿no? Que no se ve casi en la cámara Esa se va fuera de pista No hace falta que No puedo encarar Pues no veo Las vallas rectas Me están matando Toma Toma, Rubén Rubén Luego me poné ese Está Arriba su última Esta también se va fuera, ¿eh? Se ha ido fuera de pista también Las dos que hay aquí negras Las dos han salido Es que está a 12 metros, ¿eh? El bolito está a 30 de la raya final No es fácil ganar ese punto No es fácil Y esa también se va fuera Otra que se va fuera Tres bolas fuera Del equipo de Osorio Y Pedrito Fernández Esto puede ser una mano Una mano fuerte Para el equipo de De Sito y Alberto Este también se va fuera Este también se va fuera Queda una bola solo Solo queda una bola Al equipo de Osorio Y Pedrito Ojo al dato Vamos a ver Con esta Esta sí Asegura Muy bien Y ha embolichado Dios mío Muy bien Si pega el bolo Harán tres puntos Como mínimo Primero hay que pegar la bola O que salga el bolo Bolón de Osorio Con bolicha A 12 metros Gracias Han hecho un pleno Han hecho un pleno Los dos Esa sí La saca limpia Saca la bola limpia Dios mío Tienen dos bolas más Alberto Solo tienen que pasar La negra Y es punto Ya es punto Ya tienen dos Son de los antiguos De los De petanqueros De esos De la saga De los porretas De esos tengo Así como 40 Piensa también Entra Y hacen tres puntitos El equipo de Terol Y Sito Se nos van al 6-3 Es que el otro No se ve muy bien Si no os importa Es que nosotros Estábamos Con el mismo Qué malos Conocernos Tony ¿Qué te ha dicho? Yo tengo una Escucha ¿Qué te ha dicho? ¿Qué quieres? Este tío va a llamar Una nieta Esto es sordo Va a ser Que como él es más alto Lleva más máquina Llevo sin pequeñico Pues llevo esto Pero en esto Hace una foto Que no veas Claro Y vídeos ¿Está bien la cosa o qué? ¿Va bien? ¿Qué? Que si va bien ¿Cómo va a ir? ¿Bien? Falla Rubén Ahora sí Basta bien Salta la bola Cito Claro Muchos puntos Que aquí arriman Muy bien Les he hecho daño Bonita bola De Pedro Hoy en el circuito Betanca La Liga Plus 2023 Va a volver a tirar Sito Ahora sí Impacta bien Hace un retro Otro 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 bolón Se ha ido un poquito atrás Pero es buena Bien Pregúntale la primera que tira, Alberto Terol, un seguro de vida. Bolón, de Rubén Osorio. Vamos a ver aquí, Alberto Terol. Tiro bueno, se pega, ahora falla la bola, tiraba por dos, tiraba por dos, ¿no? Se quedaban en tres, en pista. Bueno, vamos en el marcador, bolito se va afuera de la pista, van a condicionarlo en el tipo contrario. Lo va a poner largo, ocho metros como mínimo. Hay nueve metros. Pues seis, cuatro, favorable. Se le va un poquito atrás, un poquito. Bien jugado, bien Alberto. Retro, derrugué, este porrazo, pega. Bolón, bolón, casi en bolicha, que bien arriba este hombre, que bien arriba este Alberto. segundo, segundo, de Rubén Osorio, asalta. Es que este, este Pedro Terol, perdón, este Alberto Terol, te machaca el punto, ¿eh? Es así, se la lleva, te machaca el punto, obliga mucho a los tiros, la tirada de entrada. Ahora, hay que ver cómo rima. Hoy no tiene otra vez, encima el bolón. Madre del señor. Con el niño de Monforte. Está en su línea el niño Monforte. Momentín, por favor, van a tirar. Tira, un tiro raso como tira Pedrito Fernández y hace un daño que no veas. Se queda a 30 del bolo. Se le va la bolita a Cito, creo que tienen dos aún. El equipo de Rubén. Es así, es así, gana. Creo, ¿eh? No sé, volván dudoso, quieren medirla. Toma. Eres como un supermercado, chicos. Gana la bola, de Cito. Creo que va a volver a tirar otra vez, tira por dos. Asegura de marcial la bola, delante. Tan recta, a ver si salen las dos. A ver si salían las dos, tenía jugada, ¿eh? Hace un puntito más. El equipo de Terol. Uncito. 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 Bolito, siete metros. Al ocho, ¿no, Cito? Siete. Siete, ¿no? Favorable, siete. Cuatro favorables a Cito y Alberto Terol. He jugado, ¿eh? He jugado bien, ¿eh? He jugado bien, ¿eh? Vos la delantera de Alberto, se viene el roble ya, un momento por favor, vamos a tirar. Gracias por ver el video. Sufi, sale las dos bolas fuera de pista, arrima Pedro Fernández. Buena bola de Perito. Buena bola de Perito. Se ha ido un poquito, no sé si gana la bola de Alberto. Si que gana. Esto es un bolón, el bolón de Perito. Buenas tardes. No, no. Ah, roza la bola, Sito, se la deja peor. Bueno, condenando la suya. Es así, es así, es buena. Bien, Rubén, ha sacado la bola limpia. Siguen igual de bolas. Dos cada equipo, con la diferencia, que Rubén tiene el punto. Es así, casi condena la bola, muy bien jugado. Tira para el punto, puede pegar la bola, separar la blanca aquí detrás y dejarle jugada a Perito. ¡Oh, míralo, 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 se ha salido, ojo que tienen tres ahora, eh. Ojo al dato que ahora tiene, mira si he anunciado la jugada, podía pasar, eh. He anunciado yo la jugada. He dicho, puede tirar, desplazar la blanca de atrás y dejar dos puntos. Se han quedado tres. Bien jugado, biencito, bien. Le dejan las manos una bola a Perito Fernández. Bola para tres puntos. Para irse al diez, al diez cuatro. Pero tendrá que ir a la mollita, si lo busca delante, no se la lleva, delante no se la lleva. Acaba de desperdiciar la jugada. Pedrito, era jugada de tres, eh. Y nos vamos ahora al siete cinco. Ya tiene que cambiar el micro, porque está haciendo mucho viento. Qué pena. Y ahora ya tengo que aguantar aquí veinte minutos que quedan de partida. No puedo cambiar. Se ha movido un viento, diez minutos. Me he equivocado, eh. Es ocho, ocho a cuatro. El punto ha sido para Cito y Alberto que iban ganando. Ocho a cuatro, favorable a ellos. Carlos, va a ir con papá, que voy a momento a la seo. Me había liado un poco. Le había apuntado un punto al equipo de Rubén Osorio y Pedro Fernández. Pensaba que el marcador iba a favor de ellos y ya al contrario. Bien, Pedro. Van perdiendo. Ocho a cuatro. Rubén y Pedrito. Va ganando el equipo. El equipo de Monforte. Sito y Alberto Terol. Bien pegado, Sito. A ver, Pedro. Otra vez bien jugado, Pedrito. Suficiente. Se lleva la bola. Gana ocho a cuatro. Gana el equipo de Sito y Alberto Terol. No sé si ha sido suficiente. Creo que no. Ahora gana la bola de Pedrito. No sé si ha sido suficiente. Bien pegado, Rubén. Bien. Bien. Impuesta, bien. Tira Rubén por dos. Oh, hace un retro. Pero se para un poquito la bola negra. Tiene que asegurar Sito. Tienen tres puntos en el suelo. Y gana el punto. Y nos vamos al 9-4. Echa un poco. Muy cortosito el bolito. ¿La apunta tú no, Alberto? Sí, sí, la apunta, sí. Va a ir 9-4. Gracias. 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 La raya. Pega. no se queda en pista. Tenemos que arrimar. El equipo de Osorio. La mano que tenía para haber puntuado. Se lleva el bonito Osito. Se lamenta Rubén. Esa mano tenía ventaja. El equipo de Osorio. La mano que tenía. La línea que tenía. Lastudio. Esa mano... Los dos. El equipo. El equipo. El equipo. La mano que tenía. Un dos. En el equipo. Son dos. Un dos. Bien pegado, es así se queda, hace un retro bonito, Rubén Osorio. Bien pegado, Rubén Osorio. Bien pegado, el Pedro empieza a mover la patita, a ver si se va la bola, a ver si se iba fuera de pista. Buena bola, bien. Tira Pedrito, suficiente, saca la bola. Otra vez pone un punto bueno, le complica otra vez el tiro a Pedrito, hay que tirar la mollita ahí, si no te llevas el bolo para atrás, es un tiro de precisión, hay que tirar la mollita. Ahora sí, la pilla bien, muy bien. Un puntito más y nos vamos al 9-5. 9-5 favorable al equipo de Sito y Alberto Terol. Vamos a poner de aquí, que no puedo, como lo saco bien, vamos a cambiar un poco. Se le va un poquito atrás a Pedrito. Se me acerco, me ahogaré. No creo, hija. No llevas agua. Te tuve que salvar, ¿eh? ¿Eh? Escuchas que me he visto en la misma posición. Tuve que salvar la vida, no, broma, ¿eh? Tuvo a esto de hacerle el boca a boca. No sé si gana, ha condenado a la izquierda de la bola. Acabo de sacar aquí, Juanito, el bolito. Se hace corto, ha faltado nada. Ha faltado nada para ganar en la bola. ¿Qué tal esta mano y otra máxima para que toque el piso, eh? 60 minutos, lo has calculado. Está a punto. Sí, cuatro minutos, sí. Esta mano y... Pero dos más, ¿eh? Son dos más. Si se pasean dos veces o tres, en esta mano termina. Qué bola ha sacado ahí limpia, ¿eh? Qué arte, tío, qué poderío. Qué arte y qué poderío. Son grates de brío. Rubén es capaz de eso y de mar, ¿eh, chaval? Vaya bola limpia que ha sacado detrás, ¿eh? No es fácil sacar esa bola limpia, ¿eh? Sin mover la otra, ¿eh? Se le va la bola a Terol, dejándole dos puntos. Hoy con las prisas me se ha olvidado de traerme esto. Yo llevo esto de otro trípode que tengo más pequeño, pero el de aquí me lo deja en casa. Y le he tenido que poner cinta aislante para poder... Esa sí, buena bola, de Terol. Tira a Rubén. Bien pegado, bien. Tres bolas le queden aquí a Sito. Iba a decir a Sito Pon. Tira porque están las dos bolas negras, están rectas. A ver si tiraba y se alejaba a las dos. O pegaba y se quedaba. También era juego. Pero ahora está obligado a rimar. Esa si no toca se va. Se va de las dos. Esto ya es grave. Esto es grave ya para Sito. Esto es grave, para Sito. Esto es grave. A no sé qué. Condene la bola. Por lo menos una de las negras. Se va también. Le deja jugada... A Rubén Osorio, de tres. Me deja jugada de tres. Va a meterse en el 8-9. Ahí lo tiene. Bien jugado. Nos ponemos en 9-8. Fin de tiempo. Dos manos más. Son esa y dos más. Mejor me pongo aquí, que el sol me refleja mucho. y dejado. Si lo podemos sacar aquí mejor. Buena bola, bien. Bien pegado, bien, Sito. Bien pegado, bien, Sito. Bien. Bien pegado. Bien pegado. Muy bien jugado, bien, Pedrito, bien. 8-9. Chabaque. Chabaque. Biencito, bien. Un palé, ya no sé ahí. Un metro, 20 más o menos. Buena bola de Pedrito No es mal punto Pero tratándose de De Alberto Terol Se lo puede ganar muy bien Dicho y hecho Tu apellido Terol es de segundo o de primero Serrano tercero Del segundo serrano De claridad con el sol Bien pegado El semicarro de Rubén Osorio En qué momentos Está pegando un sol muy fuerte detrás Sito, pon tu ladito, bonito Gracias Buena bola Buena bola De Alberto Bien pegado Rubén Sito, menudo más frellevas ahí Menudo más frellevas Tercera De Alberto Lo vuelve a ganar Qué bueno Qué bueno es este Alberto arribando Lo mismo levantando Lo mismo Te levanta la bola donde quieres Que se arrastra con una culebra igual Esta es la clava Voy a tres puntazos No es fácil el punto ahí Donde está Y las ha metido las tres La calidad ahora Rubén La que acaba de liar Ha tocado el bolo Y para mí que tienen dos Hay dos, ¿no? Hay una o hay dos Va a tirar Sito Falla la bola Ha movido el bolito Mara un, Mara atrás Hay una o dos Una, ¿no? Empate a nueve Quedan esta mano y otra Más difícil todavía Vamos a tirar el bolito A nueve metros Un poquito cruzado Los mejorcitos de Montforte Tenéis aquí ¿O no? Ahí Las nuevas estrellas Las nuevas estrellas ahí Míralo Míralo ¿Qué pasa, Monico? Sí, que te veo por el canal Siempre Como tiene que ser Como tiene que ser Y suscrito y todo Hombre, y dile que se lo suscriba A todos tus compañeros también Sí, no, pero si nosotros Allí en el barrio Casi todos lo tenemos Muy bien Es un barrio pequeñico Es igual Hombre, claro Rafita está hecho una máquina Es una máquina Es un monstruo Oh, qué buena suerte Como veréis Tenemos la plaza Abarrotada En esta partida Empate a nueve Toda la grada llena Partida pata negra Bonita partida Va a tirar Rubén Osorio Empate a nueve Bien pegado Bien Rubén Así se me cae el trípode Partido no están haciendo Este licantino Ahora está clavando todas Está metiendo todos los puntos Está haciendo la vida mártida A Rubén Osorio Sito también está imparable Y Fernández Y Pedrito Fernández también Oh, qué pena de bola Casi Una pena de bola Van a medir creo No sé Si es que van a tirar al bolo Van a arrimar Van a seguir arrimando El sol está pegando No ve el pique bien El sol le molesta Alberto Ponte un paraguas Qué bueno eres Qué bueno eres Qué bueno eres Qué bueno eres Está muy bien jugado Bien pegado Una bola Muy importante Queda esta mano y otra Empate a nueve Había que pegar esa bolita Le quedan tres asito Se puede ganar Por ejemplo esa Y dirección a la negra Esa es la bola buena Esa es la bola buena Vamos a ver Rubén Vuelve a pegar Se lleva el bolo Con un simicarro Y se deja un punto De 40 Anula las tres bolas Que hay a la izquierda Ahora el punto Está más difícil Pero ahí lo tiene Asito Ha condenado la bola Qué jugadona Acaba de hacer Sí señor Ahora ahí no se puede tirar Le felicita Rubén Osorio Asito El bolón Que acaba de poner Saca su bola Acaba de sacar Su bola de atrás Limpia Dios mío Eso sí que es difícil Tirando una zurra En capea Que acaba de tirar Y saca la bola suya De atrás Eso sí que es difícil Ahora está obligado A rimar Y a rimar muy bien Y a rimar Pero que muy bien La bola detrás Que no se veía La bola suya Y la saca limpia Sin mover la otra Esto es para hacer La repetición Increíble la bola Que saca de atrás Sin tocarla de adelante Eso es increíble Eso mío que es difícil Calla Yo he dicho Una zurra De capea Un pitiflu No pitiflu Calla Calla Una pitiflu De esas Casi se la lía Casi se la lía A él también Hasta punto Está muy bien Muy bien Ojo Que ahora tira Por tres Cerecito Las dos blancas Están Va a rimar Pero es que yo creo Que tira por tres Si quita la negra Las dos blancas Eran del otro equipo ¿No? No Una era de Rubén Una era de Rubén Si no hubiese tirado Juegan bien todos Los cuatro Juegan bien todos Bueno La última mano ¿No? Un puntito arriba ¿No? Ellos El equipo de Sito Y Alberto Diez Nueve El equipo de Rubén Osorio Y Pedrito Fernández Última mano Última mano Eso 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 difícil Imposible Imposible No lo que ha pasado No A ver Pero Ahí la tienes Eso es muy difícil No lo que ha pasado Si te lo cuentan No te lo crees Bueno Bueno Llevamos ya Una hora Trece minutos De partida Esta Esta es la última mano Un poquito Se le va Un poquito Bajo La bola Se le va Un poquito A la izquierda No lo que ha pasado Un poquito A la izquierda Bolón, Bolón, Bolón. Si sale el bolo, se acabó la partida. Ganan ellos de un punto. Si sale el bolo, se acabó. Tiene una referencia increíble, hombre. Con la bola al lado tiene una referencia que no veas. Encomiéndate a los santos gregorianos. Va a tirar la segunda, el sol refleja. Segundo besito. Bien pegado, bien. Se acabó la de la partida. Arriba Pedrito. Arriba Pedrito. Esa se va, se va. Se la ha ido muy atrás. Tercera bola. Tercera bola de Pedrito. Esa sí. Esto es un bolón. Recto al bolo, 20 del bolo. Cuidado, cuidado, no va a verse. Bien pegado, se acabó la partida. Salió el bolo. Bien pegado, bien. Acabo de ganar la partida. El equipo de Sito y Alberto Terol. Gracias. Escucha, Pedrito. ¿Alguien es el favor de ponerse los cuatro que no os he hecho la foto para el vídeo? Llámalo, llámalo. Llama a Osorio también.